Arroceros de la provincia de Los Santos denunciaron pérdidas considerables ya que no tienen donde almacenar sus granos. Los hilos de la onda de Lima se encuentran a máxima capacidad con arroz importado. Hay más de 30 camiones con el rubro en espera para ser almacenado e indicaron que no han recibido respuestas. Aquí el IMA tiene que hacerse responsable por las pérdidas que ya el productor tiene, que son pérdidas muy considerables porque el IMA es el causante de esta situación por las importaciones desmedidas que se han dado. Aquí se han triplicado las importaciones este año y se hicieron en los momentos menos indicados cuando muchas veces se les dijo. El principal responsable de esto es el gobierno por la mala política agropecuaria. El señor presidente dijo que su gobierno, el sector agropecuario iba a ser una política de Estado. Sí, es una política de Estado, pero para destruirla, porque nos está destruyendo completamente.